¡Venga! ¿Qué debo hacer para abrigar la patria cabalgando en un verso enartecito? ¿Qué luz debo tener que rosa cultivando la esperanza? ¿Qué libertad te pido? ¿Cómo desenterrar yugo y estrella en lo oscuro del pasado, en el mar detenido? ¿Cómo gritar el verbo necesario amando en el silencio a una mujer que se ha perdido? Y hoy me sorprendí buscando amor, lo hermoso, lo sincero, lo sutil, y te encontré rimando entre las palmas, atento a lo que grita el porvenir. Hoy yo dije hombre y te sentí, lo tan perfecto a veces infeliz, y te encontré rimando entre las aguas, entre el mar y la espuma y el colibrí. Hoy me sorprendí buscando amor, lo hermoso, lo hermoso, lo sincero, lo sutil, y te encontré rimando entre las palmas, atento a lo que grita el porvenir. Hoy yo dije hombre y te sentí, lo tan perfecto a veces infeliz, y te encontré rimando entre las aguas, entre el mar y la espuma y el colibrí. La la ley, 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 la Atento a lo que dicta el porvenir Hoy me sorprendí buscando amor Lo hermoso, lo sincero, lo sutil Y te encontré rimando entre las palmas Atento a lo que dicta el porvenir Gracias por ver el video